En el lejano futuro del video de 40 solamente existe la guerra. Esta es la frase con la que este Juego que sea de Space Marine 2 que en serio, aunque me demore media hora en entrar, aunque me haya petado en directo Y aunque las cinemáticas no me cargaran, puedo decir que fue para mi el mejor juego que he jugado en años Tanto que incluso con la remontada que Genshin estaba pegando con Naclan Lo terminé dejando de lado porque Space Marine 2 vino, me miró a los ojos y dijo No quería decirte esto, pero si no me compras, te mueres Y tuve que muchachos, entiéndame, la carne es débil y no me pude resistir a tal belleza de juego Tan solo miren ese gameplay, miren esos gráficos, miren esa historia, por dios es bellísimo Oye rata ya terminaste de elevar el Space Marine 2 Caíse querido suscriptor, déjame adorar el mejor juego de Warhammer 40.000 que Genshin ha dejado a alguien craftear alguna vez Y hasta habías demorado en presa del diablo Pero en fin, seguro que ustedes vinieron a ver a esta rata de dos patas score el infierno Narrar de la manera más fanboyera que existe, porque si, este juego lo merece y con ganas Yo amo esta franquicia, amo al emperador, amo excluir aliens y herejes como un loco Y no como el señorito Fortnite le paga inclusivo ahí en la esquina El día de hoy está rata de resumirá la historia de este juego legendario porque eso es lo que es Y te explicaré todo lo que está pasando de manera así toda cortadita y mascarita Para aquellos que lo único que saben de Warhammer 40.000 es que hay un señor calaca dorada sentado en una silla Y que todo va de mal en peor en la gran mayoría de casos puedan tenerlo Pero para disfrutar este video de un poco mejor te recomiendo ver este video de aquí primero Para que tengas una idea mejor de que son las cosas que estamos viendo en pantalla Ya que aquí solamente resumiré todo de una manera más general Y con eso dicho, empecemos que ya quiero contarles lo que pasa en... Empecemos el juego con un muy, pero que muy breve resumen de todo lo que pasa en el universo de Warhammer 40.000 Rápidamente ambientándonos en él Después de soltar su frase célebre Nos situamos en la atmósfera de un planeta conocido como Kadaku Un mundo del imperio de la humanidad Después de que el juego doxa el planeta Vemos múltiples objetos aparentemente hechos de carne Caer en este como meteoritos Estos de aquí son las cápsulas de desembarco de la especie tiranía conocidos como tiranocitos Los tiranios son una horda innumerable e insaciable de alienígenas insectoides con mucha, pero que mucha hambre Y entran a invadir al planeta con hambre voraz Siendo que desde la perspectiva de estos pobres kadianos Serios humanos comunes y corrientes que forman parte del ejército imperial Ven desde el suelo como sus muertes se aproximan Entonces dejamos el planeta del cual en este punto ya está a punto de caer Debido a que los tiranios reventaron a la guerra imperial Y nos muestran una PC Gamer del futuro La cual está cargando información de suma importancia para nosotros Nos contacta el archimagos Nozick B12 El cual está literalmente gritando por ayuda Nos dice que el planeta ir Nos dice cual es la amenaza Y que la invasión aún está en fase temprana Nos imponen que no lancemos un exterminado sobre el planeta Ya que el proyecto Aurora está presente ¿Y qué es eso? Se preguntarán Pues amigos míos En este punto no tenemos ni idea de qué es Ya que es un proyecto privado para el OnlyFans del Magos Pero el PC nos dice que el proyecto Aurora Tiene un valor estratégico de nivel absoluto Por lo que si perdemos esto Pues estaremos en un rato bastante malo Entonces el mensaje encriptado se transmite por todo el sistema Terminando con alabado sea el Omnisaya Alabado sea el Dios Máquina Entonces nos presentan nuestros queridísimos marines espaciales Y pero rata ¿Quiénes son estos random? En la portada sale el ultramarín Titus Yo quería ser Titus rata Por favor explícame quién es este Este grupo de marines espaciales Forman parte de la Death Watch O vigía de la muerte para los entendidos Somos un Kill Team Un Kill Ke Un grupo pequeño de paramisiones de alto riesgo Y que están mamadísimos a más no poder Ahora les presento a nuestros protagonistas Tenemos a Darius el ángel oscuro Beren el templario negro Ulfar el lobo espacial Gelskros el ángel sagriento Y su capitán el papu misterioso Ellos 5 forman el Kill Team Primus Y vienen a acabar con los tiranios Como el emperador manda Pero cuando todo parecía relativamente bien Todo empecé relativamente mal para nuestros seres Una vez que los tiranos se acuerdan de su presencia en el aire Y empiezan a estrozar su nave Pero nuestros seres no se acobardan Son parte de la vejiga de la muerte Ellos son los rudos entre los rudos Empezando así la primera pelea del juego Tirrucho que cerrucho Nuestros seres están dando una buena pelea Cuando de repente los míndigos tiranios Les llegan por detrás abriendo la otra pared Y tumbando al papu misterioso Separándolo del grupo Otra vez que nos caemos Vemos que nosotros ahora controlamos al misterioso capitán Que el juego no nos dice quién es Así de misterioso es este tipo Sin embargo nuestro capitán al toque Intenta comunicarse con su grupo Pero por la caída Su iPhone se rajó y mojó un poquito Por lo que el Discord no le agarra su voz Del grupo solamente escuchamos a dos marines Hablar a los cuales son Ulfar y Kerstros Intentando organizarse Sé que todos caeran lejos de la nave Nuestro capitán no puede hablar con ellos Pero puede oírlos Por lo que decide meterle turbo hacia la nave Para reencontrarse con su equipo Los cuales tienen planeado seguir con el plan del capitán Y detonar las bombas víricas en el planeta Para que todos los tiranios les de COVID y se mueran Pero los tiranios nos llegan a ver Y empiezan a atacarnos No solo a nosotros sino también a nuestros camaradas Quienes nos van informando de sus planes y situaciones En el comunicador Y si se fijan Ulfar y Kerstros mientras hablan Asumen que están completamente solos en esto Decidiendo avanzar por el bien de la misión Y muy equivocados no estarían Ya que al avanzar y matar más tiranios Nos encontraríamos con el cuerpo de Darius Quien nos dejó su pistola a volte Rodeado de una montaña de tiranios Y mientras peleamos con este guerrero tiranio En la lejanía se logra ver una explosión La cual nos significa que nuestros hermanos Están peleando por allá De esta manera Ulfar y Kerstros se separan Uno yendo a buscar la bomba Y el otro yendo a asegurar la zona de lanzamiento Una vez tomamos el Volter de Darius Continuamos nuestra expedición Ahora siendo capaces de acabar con las horas tiranios Más rápido de regresar al Volter Y vamos a la zona de choque de nuestra nave Donde veremos a Beren Quien murió defendido de la bomba vírica Como todo un hombre hasta el final Entonces el capitán informa tener la bomba Aunque no lo escuchen Una vez destrozamos esta planta Al fin nos encontramos con Ulfar vivo Pero nada más hacerlo Un guerrero tiranio lo mata frente a nuestros ojos El capitán arremete contra este guerrero tiranio Y muchos otros avanzando Hacia la zona de lanzamiento Mientras avanzamos Un tiranocito cae encima de la base En la que Kerstros está Destruyendo las paredes Y dejando a los tiranos encendrar Este da un último llamado Informando que lo están invadiendo Preguntando si aún hay alguien viniendo Con la bomba Pero aunque el capitán le responda Kerstros no recibe respuesta a sus preguntas Una vez que el capitán llega a la base Llama a Kerstros Diciéndole que ya llegó con la bomba Pero para su infortunio Kerstros ya se ha muerto Y siendo devorado por Válgame la redundancia Devoradores El capitán activa una grabación de voz Para quien sea quien la encuentre Dictando que aunque todo su equipo esté muerto Él seguirá con la misión Como el macho que es Tomando el rifle de Volter De Kerstros El capitán se abre paso por la base Mientras nos explica Que este virus únicamente retrasará la horda Ya que se adaptará un tarde temprano Si los tiranos son como Majoraga Pero un ejército Una vez limpiado el hangar Del lanzador orbital El capitán inserta la bomba vírica En una lanza balística Pero el espíritu máquina Que no No es una IA Eso es ilegal Le informa que deberá hacer el proceso a mano Después de darse una vuelta por la base El capitán llega Donde el panel de control Del lanzador orbital Pero este al prenderse Tiene que cargar Cosa que no sería un problema Si no fuera por la marea tiránida Que ya está a punto de llegar Hacia nuestro capitán El cual de manera justificada Se enoja por lo lento Que está el sistema Entonces hacemos hasta lo que No podemos por sobrevivir Disparamos a la marea Les tiramos granadas Les hacemos explotar Les cortamos Los aplastamos Los despedazamos Pero no dejan de llegar Entonces el cañón termina de prender Y lanzamos la bomba vírica Viéndola explotar Y como dijo Ulfar Será una visión divina Pero el capitán ahora que cumplió su cometido Solo le queda una cosa por hacer Luchar hasta la muerte Solo En este planeta caído Los tiranios lo rodean por todos los frentes Pero él lo destruye como un verdadero ángel de la muerte Pero de pronto Uno lo golpea Y después otro Y otro más Por más que el capitán acabe con ellos Nunca paran Tomándolo de la plataforma El capitán de Dorido Se levanta Y se quita el casco Revelándonos así Ser durante todo este tiempo El capitán Titus De los ultramarines Titus se escupe de la cólera Y se levanta listo para la guerra Acaba con los tiranios pequeños y grandes por igual Destrozando todo lo que se la aproxima Ves ese sorbo amante Destrozado Ves ese atermagante Destruido Ves ese guerrero tiranio Muertísimo Ves ese carnifex Espera ¿Un carnifex? Titus hace de todo contra este animal de guerra Le dispara Le esquiva Golpea Y ataca como puede Pero nada es suficiente A pesar de hacerlo muy bien Titus es empalado por el carnifex al final Y aunque nuestro querido capitán Quería seguir peleando Este pie refuerzas con el carnifex Lo levanta reclamando su victoria Pero cuando todo parecía perdido para nuestro capitanazo Alguien le dispara el carnifex hasta tumbarlo Salvándole así la vida a Titus Y rescatándolo de un destino casi sellado Tras un tiempo desconocido para nosotros Titus desperta frente a otra marina espacial Siendo este un capellán Nos dice que hemos sido reasignados de los vigilios de la muerte Nuestro grupo anterior Hasta de vuelta a los ultramarines Después de que la inquisición No hubiera rastros de corrupción en nosotros ¿A qué se refiere con esto? Pasado trágico Volvemos al final del primer space marine Tras derrotar a un super demonio Y salvar todo un planeta Conocido como Graya Un space marine de los ultramarines Llamado Leandros Acusa a Titus de corrupto Por sobrevivir a la explosión del caos Y fue arrestado por la inquisición Y otro grupo más de marines espaciales Conocidos como los templarios negros Volvemos al resumen El capellán nos informa Que nuestro regreso se debe ahora en el maestro del capítulo Marneus Cargar Quien también ordenó que al salvarnos Nos convirtieran en primaris ¿Quién se le da rata? Explícame Bueno, pongamos ejemplo a Padre Vol Los humanos serían Goku estado base Los space marine serían Goku super saiyjin Y los primaris serían un Goku super saiyjin fase 2 Creo que esa es una buena forma de resumirlo El capellán nos dice que Se nos perdonó nuestras dudas de herejía Pero que no seremos completamente perdonados Hasta que nuestros propios hermanos Los ultramarines Nos juzguen de buena manera Y después de estas palabras Pasamos a la tan épica escena De como Titus es armado con su nueva armadura Primaris Mientras reza sus votos al servicio eterno Y vemos el título de esta obra maestra Dios que hermoso es Mírenlo Después de que el capellán nos dijera Que debemos aprovechar esta segunda oportunidad Y que a pesar de haber sido un escudo negro Al inicio de honor dentro de los marines espaciales Esta información será censurada Para evitar preguntas Pero con este estadio en los vigias de la muerte Si será informada Ya que eso es un honor para muchos Nos mandan a hablar con el capitán Akeran El cual es este calvito de acá El cual nos mira tipo Y manda llamar a un tal Galil Akeran al toque dice a Titus Que tiene sus reservas Acerca de que vuelva a los ultramarines Ya que muchos se preguntarán sobre eso Y que no está en un momento Donde pueda aceptar discorias así porque así Diciéndonos que ahora en nuestro rango Es deteniente Y ya no más de capitán de la segunda división Pero sinceramente Titus está mucho más que feliz Con solo volver a los ultramarines Nos informa la situación de los planetas presentes Tadaku que está a punto de ser abandonado por ellos Ya que van a priorizar a Abrax El otro mundo Nuestra primera misión es ir ahí abajo Activar esos cañones Y bajarnos cuantas naves tiranías podamos Mientras protegemos los activos Y personal que deben ser evacuados Pero antes de poder irnos a tasajeralins Llega nuestro primer compañero Gabriel O como lo conocimos nosotros en el directo El BTS El cual nos mira un poco extrañados Ya que nada más llegar Nos dan el control de su escuadra Y mientras Gabriel y Titus se presentan El uno al otro Llega un tercer miembro Y el más querido por mi chat Y por mi Entonces al aterrizar Todos bajan junto a Titus Menos Gabriel y Kairon Gabriel le dice que Titus Tiene 4 galarrones en su frente Cada uno de estos representa 50 años de servicio Siendo que lleva vivo Mucho antes de que los primaries Sean una cosa Y como dice una vieja frase Nunca subestimes a un hombre viejo En una profesión donde se muere joven Cosa que Kairon dice Con razón nada más llegar Te quitó el mando Casi cagándose de risa del pata Ay como te quiero ultramarín Shiny Nada más llegar Rápidamente se nos informa De la situación de los cañones Y Titus divide al lupo Para tomar más terreno Llevanos al Shiny Y a BTS con él Mientras avanzamos por el campamento Vemos que la situación No pinta muy bien para los cañanos Así que Titus decide avanzar Junto al astral militarum Para llegar Y tráeme gente Intenté defenderlos Y a pesar de que pude salvar a varios Es que cuando los focusean Los tiranios No mueren Por más que los golpees Mientras avanzamos por las trincheras Exterminamos cuantos tiranios Están a nuestro alcance Y mientras avanzamos Hasta un punto muerto En las trincheras Un ataque aéreo aliado Limpia la zona para nosotros Así robándome las kills Pero gracias a ellos Logramos llegar a la jungla Para alcanzar los cañanos orbitales Mientras exploramos la fútula Nos encontramos con otro tipo de tiranio El Mantifex El cual para mí es el más odioso de todos Ya que se esconde Y te ataca por debajo de tus pies Y el maldito a son agarre El cual falle por desesperación Apretando las teclas que no eran Y tras acabar con su corta Pero caótica vida Continuamos con nuestros gloriosos Caminos de la victoria En este camino Karen le pregunta a Titus Sobre qué diferencia Un tiranio de otros aliens Para lo cual Titus nos da Un muy buen resumen de la cosa Una insensante marea Que actúa como uno solo Tras ello finalmente Avistamos los cañanos orbitales Siendo que estamos yendo por buen camino Mientras atrevíamos tiranios Escuchamos una tropa de cañanos A las cercanías Siendo esto es un puesto Que logró sobrevivir A todo este tiempo La gran marea tirania Ese cañano me da un poco de pena La verdad Entonces al llegar Titus ordena a los cañanos El abrir la puerta del búnker Para seguir avanzando Los cañanos nos advierten De que hay enemigos dentro Pero esto no preocupa nada A nuestros machísimos amigos Pero ni lentos Ni perezosos Otra marea tirania Viene con ganas De comernos Escuchamos ferozmente Y aunque Titus en un inicio Incentivaba a los cañanos A defenderse Y acabar con los aliens Al llegar a las demás olas Se dio cuenta Que tal vez quedarse a pelear No sea la mejor idea de todas Ordenando a todos Retirarse hacia el búnker Así que traslucirme Con este parry Procedemos a correr Dentro del búnker Y pelear Por no dejarlos entrar Obviamente en primera fila Protegiendo a los cañanos De ser obliterados De la existencia Y ver como mi granada Choca contra una pared invisible Logramos entrar al búnker Y avanzar Dejando a los únicos 6 cañanos vivos Aquí a su suerte Aquí dentro Vemos la gran mazal Que los tiranios Lanzaron contra los cañanos Tanto que hasta El ultramarine shiny Se sorprende que haya Tanto muerto Así que seguimos avanzando Encontramos más tiranios Les disparamos Ejecutamos Y explotamos Y seguimos Con nuestro glorioso camino Donde captamos Una señal de voz cercana Siendo esta de un tal Capitán Aiden De los cañanos Aquí lo ordenamos Mantenerse en un solo lugar Para encontrarlo Así llegamos a esta especie De hangar Lo limpiamos Hacemos esta explosión Toda bonita Y abrimos las puertas Así llegando con el capitán Aiden Y sus cuadros Los cuales Con solo verlos Sabes que están pasando Un muy mal rato aquí O sea mira los pobrecitos Están cansadazos La mayor Habla con Aiden Feliz de saber que está vivo Dándole la orden De recuperar las armas orbitales Así avanzando Junto a este hermoso tanque Liman Ross Que encontramos Que yo no me había dado cuenta Que está bien bonito Y tras dominar el puente Y abrir las puertas Permitimos a todo el escuadrón Entrar junto al tanque Al limpiar el interior de la base El tanque dispara Y se las compuertas interiores Para dejarnos pasar Y liberando otra marea tirániga La cual no es la gran cosa Para nosotros Hasta que aparece Este maldito Sobantropo del diablo Esta cosa me hizo descubrir Por qué Liman Ross Odiaba con toda su alma A los psíquicos Que se note que me desesperé Para rematarlo Y miren miren ese clip Tras despejar ahora Si la zona al completo Llega la sargento Y su equipo Listos para controlar Los cañones Y disparar las naves tiranías Pero Titus En su infinita sabiduría Les advierte Que los tiranios No se van a dejar matar Ya que ellos Intentarán tumbarse Los cañones Antes de que podamos usarlos Cosa que el sargento Sabiendo que el diablo Sabe más por viejo Que por diablo Deciden mandar a todas sus fuerzas Los cañones Tras ayudar lo que pudimos A la primera línea Vamos dentro de la fortaleza Para reiniciar El sistema de fijado De los cañones manualmente En el oscuro futuro Del milenio 40 Aún se deben hacer las cosas a mano Ya que cuando se lo dejamos A las guías Salió Salió muy mal Así que tras ayudar A los cadenas dentro Y preguntarme Cómo ese de ahí Seguía vivo Subimos al ascensor Por ahí al panel De control de cañón Una vez arriba Nos toca subir los pétalos Del cañón manualmente Mientras los tiranios No disparan Atacan y explotan Pero no se preocupen muchachos A pesar de cómo se ve Esta es la parte fácil Ahora viene la difícil Tras que la mayor Nos apurara de manera molesta Y perder a todos los cadenas Logramos subir Todos los pétalos Del cañón De forma exitosa Subiendo así A la zona de las antenas Con pocas balas Y cero granadas En mi caso Toca la parte más difícil De todo el bendito juego Ven esas antenas Que están siendo atacadas Por las gárgolas Ya hay que defenderlas Y no es nada fácil Llegar a perder Más de tres veces aquí Si acá perdí Más que en todo el juego No se hagan una idea Pero logramos finalmente Salvar las antenas Y disparar esos cañones Sin importar cuántas veces Mi computadora amenazó Con explotar Sin importar cuánto tiranio venía Sin importar cuántas veces Me dijeron que la antena Estaba siendo atacada Lo logré y lo pasé Dios mío ¿Por qué hiciste esta parte Tan difícil? Parecían esos que se trían Que el 5G producía COVID Tumándose las antenas Estas de la pandemia Pero al fin Nos bajamos a la avionave Y así regresamos a la nuestra En esta nos informan Que uno de nuestros hermanos Cayó de en combate Siendo Cairón el más afectado Por esto Aunque Titus Intenta calmarlo Diciéndole que hay cosas Mucho peores que los tiranios Que ya enfrentaron Pero mientras esta historia avance Ten en cuenta Que nuestro ultramarine Shiny Es alguien bastante sensible En el ascensor Galileo hace más comentarios Acerca del pasado a Taitus Siendo que sospecha de más Pero Taitus lo deja pasar Una vez con el capitán Este nos cuenta Sobre Nozick B12 Un archimagos Que no se quiere ir del planeta Sin los datos de su proyecto Por lo que nuestra ambición Es rescatar esos datos Para que Nozick se quiera ir Entonces tras planear La quema de toda la jungla Para que todos los tiranios Se demoren más Taitus se va junto Su escuadrón de 6 marines Al ataque Tras poner el juego en japonés Y descubrir que Taitus Sin la misma voz E identificarme con el Magos Galeo Por tener doador de las rodillas A pesar de haberlos perdido Hace mucho tiempo Nos vamos a hablar Con el capellán En resumen Dice que nos estará vigilando Así que después de eso Llegamos a la jungla Y no a la de katechán Si Alguien en el chat Que se decepcionó por eso Donde Nozick nos manda La ubicación de sus datos Mientras Cairón Siente un disturbio en la fuerza El cual se confirma Al ver a dos marines muertos En el mismo lugar Siendo asesinados Por un lictor Respedir que un apotecario Rescate su semilla genética Seguimos y nos encontramos Con un grupo de kadeanos Que no nos duran nada Y seguimos nuestro camino Por el bosque Mientras el lobo está Lobo está Lobo que estás haciendo Nos encontramos Con el primer Boss del juego Un lictor Tianido Cazador Así que esquivo Esquivo Leo tus derechos Eres alien No tienes Leo los míos Peor soy a Estardes Me sacrifico por el imperio Y logramos ejecutarlo En el nombre del emperador Y todo lo bello y puro Tras informar De que el lictor murió Nuestros héroes Siguen su travesía Por la jungla de Kadaku Llegando hacia el laboratorio De Nozic Bajámoslos a los pisos Donde Nozic se queja De que somos muy lentos Pero el mecánico Es así Solo queda acostumbrarse Aquí abajo Encontramos un marina Que fue devorado Valgame la redundancia Otra vez Por devoradores Dejándonos Sus lanzallamas El cual será Una mouse Que herramienta no tan misteriosa Que no se olvida Más tarde Al abrirnos paso Los devoradores Aparecen para comernos Pero con el lanzallamas Somos capaces De hacernos retroceder Hasta el siguiente punto Llegándose a un cuarto Infestado de estas cosas Teniendo que batallar Contra ellos Y otros tiranios Para podernos aquí Tras restaurar la energía Y tú dirás Que seguro hacemos esto Solo una vez No amigo mío Lo hacemos más Muchas más veces Más de las que me gustaría La verdad Pero antes de eso Vemos paredes Recobertas de biomasa Humanos Y otros seres vivos Deretidos Para ser comidos Por los tiranios Si Estas cosas No son buenas Para nosotros Y después de ver El tiranio Con otro instinto Llegamos a la segunda Sala de infestada Donde me fue peor Que en la primera Pero logramos El objetivo Y salimos de ahí Con mucha violencia Tras pasar esta zona El grupo Nos llama felices Siendo que Lograron quemar la junta Y bajarse el 90% De la hora tiranía en tierra De ahí llegamos A una zona De fabricación De armaduras de poder Encontrando mochilas Cohetes O jump packs Como quieran decirlos Dándonos un adelanto De lo que se viene Para nosotros Algo bien divertido Chicos Pero volvamos A la clube de realidad Donde nos toca Nuestra tercera habitación Infestada Como odio esto Teniendo ahora Que cargar unos generadores Mientras nos mantenemos cerca Desactivar el primer Y segundo generador Y descubrir que Realmente cuando se trata El tiranios No importa donde apuntes Le vas a dar algo Logramos prender el sistema Y transmitir Los datos de Nozick Que necesita Prendemos la maquinota El ultramarín Shiny Le pregunta a Nozick De que va su trabajo Pero este no nos quiere Contar Nadota Pero al menos ahora Acepta salir del planeta A un lugar seguro Entonces al salir del laboratorio Damos la orden Para que saquen a Nozick De ahí Pero a pesar de todo pronóstico Un ataque No tiranio Choca contra su nave Tumbándola en territorio enemigo Ahora no podremos Unirnos a los cadianos Teniendo que rescatar a Nozick A Shiny Se le sale Los salamandras Y pregunta si de verdad Pueden dejar los cadianos A su suerte Tanqueo y Carrego Con nuestros seres Yendo ahora Un poco más confiados De que los cadianos Aguantarán sin ellos Tomamos los Jump Packs Si no está la parte Más divertida del juego Para mí Una vez domine el uso de estos Tan solo mira Como un masatro tiranios Con esto es simplemente Sublime Para chuparse los dedos Y podemos atraer tiranios Ver a Galil Ser snipeado Y tener un combate Tan épico Que convencíase El suscriptor De comprarse el juego Logramos explotar Esta pared aquí Siendo que encontramos La nave de Nozick Con todos muertos Incluido él Y bien muertos además Pero descubrimos Que hay energías Disponentes por aquí O sea que el archienemigo Está cerca Las cuales afectan Con dolor a Titus El cual cae de rodillas Y me pregunto Que tanto duele Esto para que un marine Caiga de dolor Pero Titus le dice A Shiny Que le duele la cirugía De Rubicon La cual le hicieron Hace dos días Pues la cara de Caeron y Galil Te don decir Que ahora sospechan Mucho más De que hayan puesto A Titus a pelar Nada más salir de la cirugía Al llegar Otro grupo de starters Con mecánicus Caeron le pide A Titus retirarse Aunque este insiste En quedarse Ya no hay nada Más que hacer Con Nozick muerto Y reviendo esto Me fijo del detalle De este nombre Grabado en la nave Ya verán Porque es importante Pero mientras Titus se va a hacer La nave para irse Los demás intentan Detener el lupo Ya que ya que ahora Les ordenó quedarse abajo Pero Caeron Demostrando ser un giga chat Le dice a los otros marines Que no importa Si se agarran a golpes Pero que el teniente herido Debe volver a la base Por eso es que el Shiny Es mi favorito Te quiero mucho a Caeron Mientras Titus Voltea a ver al Nozick Siendo que armado Sube a la nave Y se desmaya Viendo que al menos Salvo la investigación Mientras dormíamos Galileo y Caeron hablaban Pero ahora el BTS Estaba sospechando El Capitán Akeran Y no tanto de nosotros Ya que le parece muy raro Que un marine Que acaba de ser convertido En primaris No haya pasado Por su recuperación De la cirugía Y que no sepan De donde sirvió Antes de este combate Le parece muy sospechosista Caeron menciona A nuestro que descansen En paz Kill Team Pero como yo soy menso Y avanzo Corto el diálogo Que pudo decir Que si no más Ahí les fallé chicos Titus insiste en volver El combate A pesar de que Los otros dos marines Le piden que vaya Con un apotecario Hasta Galeo Nuestro mecánico Quiere que vayamos Con el doctor Pero Titus decide ir Después a hablar con Akeran Eso sí Antes de eso Nos toca rezar Is the light Of mankind His is the one truth In a galaxy Of falsity And horror Those that defy His will Shall be cut down In swathes Their armies Crushed Their tainted lands Burned To ash And their wretched Kind Eradicated Una vez llegados con Akerang, este nos pregunta que si de verdad falló el motor de la nave, pero tanto Titus como el BTS confirman que fue el caos y el Shiny lo recontrafirma, así que Akerang manda a todos a salir del cuarto para contarnos un secreto así bien secretoso, el cual es lo que realmente es el proyecto de la obra, el cual es un arma, Titus sabe de esto debido a que ha sido un vigía de la muerte y el caos sabe de ella lamentablemente, a lo cual Akerang dice que alguien más puede seguir con la investigación, el aprendiz de Nozick Luz, siendo que ahora que debemos ir a Abrax a rescatarle, pasando de la jungla a la ciudad, pero antes de irse, Akerang le parece sospechoso, cierto es de facto que el Mechanicus recuperó con mucha rapidez al llegar, pero el caos lo dejó intacto y eso a Titus le huele muy mal, por la respuesta de Akerang se puede intuir que él sabe lo mismo que Titus, así que lo manda a recuperar la luz, averiguar qué es ese artefacto, entonces al irnos, aparte de preguntarnos cómo sabíamos de la obra y al decir el porqué, Akerang nos confiesa su inclinación por destruir la areje sobre destruir senos, o sea que está ansioso de veras, pero al bajar el capellano se tiene aparentemente preocupado por nuestra condición, el cual como su trabajo dicta se asegura de que la sombra del caos no esté sobre Titus, después este va con el Mechanicus preocupado ya que ser atravesado por un Carnifex y después pasar por una operación tan brutal como es la del Serum Primaris, es un proceso bastante radical y en cuyo caso que hayan cometido un pequeñísimo, así milísimo, así chiquitísimo, así más chiquito que yo, el pequeño error podría costar la vida a Titus, el cual como un macho prefiere aguantarse el dolor nomás, después de que Galeo nos analizara, dice que no estamos óptimos pero aún más actuales para el combate, de verdad que es el mecánico más amable que conocí en mi vida, que no está dando un explotamiento médico y todo, y eso me está dando cuenta que si Titus está reventando así, no está dando opciones óptimas, cómo será con este curado, tras darnos el visto lo bueno para irnos y decinos que tampoco sabe que hacía Nozick, nos equipamos la espada de energía que se volvió mi arma favorita y nos fuimos al combate, ahora en este nuevo planeta desplegamos a toda la segunda compañía al nuevo planeta, lo cual miren lo bonito que se ve, este debe ser un mundo colmena de lo bonito, normalmente los pintan como barrios bajos del planeta, ahora antes de poder tomar el elevador, un servotráneo que confundí con el Mechanicus Tieso nos indica que recuperará el elevador para poder seguir, avanzamos por la ciudad y Galeo se queja de que no tengamos tanta pelea como los demás en el cielo y nos damos cuenta que en la ciudad la cantidad de tiranos es incluso mayor a la jungla, sobre todo en tiranios grandes, mientras nos habríamos pasado por las calles, nuestro grupo nos sigue preguntando sobre nuestra condición, siendo que de verdad están preocupados por Titus, aunque éste haga de menos sus preguntas y les exija concentrarse en la misión que tienen por delante, una vez llegados al ascensor y activarlo, seguro a muchos les dio PTSD de la misión de la antena, pero no se preocupen muchachos que éste estuvo mucho más fácil para mí, pero a mi PC le costó un poquito eh, mientras avanzamos para entrar donde el proyecto Aurora, Galeo menciona la palabra de Imura escrita en la nave, el Shiny al toque le dice que cierra el hocico mi amor, que nos van a meter tremenda maldición por decir palabrotas del diablo, Galeo dice que toda información es útil, pero Titus le dice que si nunca se enfrentó al caos, mejor que le haga caso al Shiny, ambos el BTS y el Shiny demuestran su odio por los herejes, pero Kyron menciona a odiarlos un poquito más personalmente que el promedio, pero Titus aconseja guardarse ese odio y que no se ha usado en su propia contra, mientras seguimos bajando para alcanzar el proyecto Aurora, nos damos cuenta que hay un Lictor frente a nosotros, pero no nos ataca, es más, hasta los otros tiranios pasan de nosotros, pero Titus sabes que están planeando una trampa, así bien tramposa, así bien malvada tramposa, malvada estudiantil, sabemos que están acechando en los pasillos, pero están esperando algo, una vez llegamos al elevador e intentamos abrirlo, los tiranios nos cortan los dos para poder empezar su ataque, pero si aquí vienen con la espada de energía y la cargan, podrán ver un poco más en esa zona, así empezando una batalla en lo oscuro, donde Lictor y una hora de actividades nos atacan, pero nosotros somos los más machos del planeta, por lo que no pueden con nosotros, pero sí con mi PC, pero tras destruir el Lictor, la luz vuelve y logramos huir, y tras escena tan tensa nos damos un momento de respiro, en esta zona toda bonita y eso es un maldito carnifex y demonios, consejo, si le van disparando mientras abre la puerta, pueden bajarle algo de vida gratis, y tras tan épico combate y ver a Kyron bogearse con una silla, logramos acabar con el carnifex, facilito como dicen los chavos, tras eso seguimos por la fábrica en la cual estaba temblando tanto que pensé que venía un biotitán tiranio, pero no, solo eran tiranios normales, a los cuales papeamos de la manera más imperial posible, mientras subimos al elevador, Galileo y Kyron parecen bajar sus alarmas tras no ver señales del caos en el planeta, pensando que tal vez no tengan que ver con este proyecto, el cual por fin llegamos a ver, siendo esto un gran núcleo de energía, el cual ya se ve bastante inestable, Taitus da la hora de apagar la máquina una vez recolectan los datos, entonces al llegar a la computadora para aprender esta máquina, vemos a Taitus lanzarse a Crosanto e Incienso en esta para hacer que funcione, esta nos pregunta que queremos tras identificarnos, Taitus le pide que docea luz, pero la computadora dice que no, tras enchufarle algo a la PC, esta dice que ahora si, y al toque lo docea, entonces Taitus le pide a la máquina el abrir los archivos del proyecto Aurora, así descubriendo que esta máquina es lo mismo que casi lo mata y explota en el planeta Raya en energías disformes del primer juego, Taitus indaga más a pesar de que Galileo intenta pararlo, al descubrir que reconstruyeron la máquina que él excluyó, intenta docearla, entonces de recibir la información de la ubicación, el reactor ya no aguanta y anuncia su pronta explosión por culpa de los malditos tiranios que saben que si rompen eso, no marcaran la fiesta, ellos no son muy inteligentes, pero cuando ven cosas así, saben que romperlas son malas noticias para nosotros, si que nosotros bajamos a matarlos a todos, toditos, todos, ya que no podemos permitirles el excluirse a sí mismos, nosotros mismos hay que hacerlo, en esta parte si recomiendo bajarse los más grandes primero, ya que hay tantos pequeños que está muy difícil matarlos a todos donde que se metan al núcleo, siendo que si matas a los grandes, todos los pequeños cerca mueren con él, así que tras acabar con la borda, logramos finalmente apagarla, no, un segundo pilón la mantiene activa con una segunda horda viniendo por nosotros, la cual fue peor porque su antropos, pero como somos machos y no nos duele nada, terminamos de bajarnos la horda y apagar el rector finalmente, siendo que ya nos fuimos a buscar a luz en nuestra thunderhawk, ah no, que volvemos a la base, tanto es el toque se va con el capitán Akeran a chismear lo que los mecánicos están haciendo, diciéndole que si no apagan el proyecto, todo puede madir sal y muy mal, Akeran le pide contexto, tanto le dice que el final boss del primer juego le dijo que esa cosa era un fragmento del poder de un dios de caos y puede bajar de planetas enteros, siendo que lo vio en Raya, el planeta donde lo arrestaron, a Akeran le parece muy raro que mencione a Raya y eso que el mecánico está chameando acá con la aprobación de Gilliman, el primarca de los ultramarines y el único primarca activo en todo el imperio, aunque Taito se insista, Akeran le dice que no y que deben rescatar la luz no más, y aunque Taito se le quede mirando medio feo, Akeran le susurra que hay quienes le quieren enviar de nuevo al con la inscripción y que se cuide porque la verdad, él si chamea bien y no quiere perderlo de nuevo. Ahora en el llamador, Daryl le pide contexto en todo lo que está pasando, recuerden que él ni nacía cuando Taito fue arrestado, y Taito le dice que no es un asunto de ellos, pero Gael se pone envasado y le dice a bien que te digas al capitán por esconder información pero va si tú haces lo mismo, pero Taito quedó con el trama de que por Bocor le pasaron cosas malas, así que se queda calladito, Gael se ofende porque Taito no confía en ellos, pero el Shainer los calma no queriendo escorrer entre ellos, entonces volvemos a Avarax para rescatar ahora si de veritas a luz, pero antes de atrezar algo nos ataca y tenemos un atarrizaje bien bonito en la ciudad donde salimos para continuar como si no hubiera pasado, ahora nos toca ir hasta el dombo donde hijos de su madre, de la nada nascaban Neurotropos y destruyeron el puente con su rayo láser, y si los Neurotropos les parecían difíciles, este es mucho peor, al avanzar nos encontramos con más cadernos peleando y procedimos a ayudarlos porque somos así de mamalones, destrozando a todo tiranio que se atreva a tocarlos a mis soldaditos, pero si fijan acá había otro ultramarine conocido como Varelus, era un sargento con su propio pelotón, pero el Neurotropos los bajó a todos toditos, Taito le dice que se formen y preparen ya que nosotros acabaríamos con el Neurotropo por él, así marchándonos donde ese maldito lagartón volador se encuentra, mientras marchamos el Shainer nos cuenta donde conoce a Varelus, con quien sirvió en la novena compañía y acabaron con un asalto de orco juntos, siendo que Gabriel ahora con más ganas va a ir a matar al Neurotropo, pero vemos actividad sospechosista en la zona, cosa que hasta yo noté, siendo que un Lictor nos ataca de manera nada sorpresiva, dándole la paliza de su vida, pero después de esto las sospechas de Gabriel empiezan a aumentar más en cuanto a Taito, preguntándole que pasó en Raya y porque tiene un comportamiento tan errático para un ultramarine, incluso entrando a la fuerza de archivos restringidos, diciendo que merecen saber la verdad, cosa que es cierta, tanto que ni Cairon tiene ganas de decirle algo ahora, pero Taito vuelve a postergar el caso, ahora toca bajarse al Neurotropo, una tarea más fácil decirla que hacerla, así tras tan épico combate contra el tiranio que Lima Rosso diría con muchas más ganas, logramos finalmente acabar con esta bestia y la forma en la cual Taito se acaba con ella demuestra como me sentí en este combate, tras matarlo informamos a Varelus la situación, siendo que ya puede avanzar, después llamamos a nuestro conductor a ver como quedó la moto, siendo que aún la están reparando, por lo que iremos a pie hasta el dombo, cruzando el puente infestado de tiranios, tan solo miren la mazata que causa aquí, por el emperador como te amo, rifle de decisión, con razón Jürgen te ama tanto, ahora tras limpiar el puente, Varelus llega con su carro junto a otros marines dando su abandono hasta el domo, una vez llegados Varelus se nos une ahora siendo el equipo completo para un squadre Fortnite, aquí nos encontramos con un grupo de cadenos los cuales estaban protegiendo el domo, pero mientras Taito y Varelus conversan con él, caeron siendo un disturbio en la fuerza, pero al ver que está todo bien, los marines le indican a los cadenos el dejar el domo e irse de vuelta al batallón, pero estos, entre infinitas comillas, cadenos insisten en no dejar la posición a pesar de que un marines les está diciendo que se vaya, aunque el cadeno insista en que su capitán solo no queda acá, el BTS al toque descubre que son desertores, y aunque el cadeno insiste y lo niegue, no le traerán hasta que llame al capitán y lo confirme, cosa que el soldado finge hacer, pero Cairon al toque reconoce la marca de Siege en su brazo, el dios del caso del cambio, pero aunque Varelus es rápido y ejecuta el soldado, este es el lugar de activar el dispositivo y rápidamente acabar con Varelus, y tras eso acabamos con todos los traidores en la zona, pero pasa ya con 10 y resulta que aparecen marines rúbrica, o sea marines traidores con los cuales tenemos un combate a muerte a espadazos, al acabar con todos y cada uno de ellos seguimos dentro del domo donde vemos un ritual teniendo lugar con un pobre cadeano intentando escapar de este, pero siendo ejecutado por el marine rúbrica, el shiny se enoja horriblemente horrible y salta al ataque pero cortándonos la ruta para ayudarlo, separando así al grupo en un ataque de cólera, entonces tenemos un combate algo más preocupante ya que Cairon anda encorrealizado destruyendo los herejes por sí solo, mientras nosotros no podemos darle más que apoyo a la distancia entre nuestros campos de batalla, mientras intentamos alcanzar a Cairon se nota que cuando se trata de herejes se lo toma extra personal, dejándose llevar por el odio poniendo un riesgo en la misión, una sacamos con todos y roninus, Taito en el toque le dice a Cairon que se explique y se le pregunta que si de verdad debe justificar su odio de los herejes, y Taito le dice que debe justificar su imprudencia al hacerse hacia el combate, pero Cairon explica que tiene una venganza pendiente, a lo que Taito le dice que su servicio va hacia el emperador y no la venganza, cosa que hace reflexionar a Cairon una vez la adrenalina se le baja, a lo que BTS nos llama a decirnos que encontró el templo donde Luz se esconde, siendo este atacado por el caos, a lo que debemos bajar y acabar con todos ellos, tras romper sus barreras y barrer con su corrupción, tras acabar con sus títeles y un verdadero hereje el cual murió muy rápido, logramos al fin asegurar la zona y rescatar a Luz, el cual sale de su refugio con las palabras de agradecimiento, Taito le dice que deben sacarlo de ahí, pero Luz pide hablar con Nozick antes que nada, pero eso como que no se va a poder dándole la noticia a Luz de que fue ascendido jefe de proyecto porque el otro se murió, siiii, tan solo lo miren en la carita, pobrecito le dolió bastante bien eso, así que nos retiramos a la nave, siendo que Luz se actualiza el software con la info de todo lo que está pasando hasta ahora, Taito le dice Luz que el proyecto Aurora es peligrosamente peligroso, pero Luz le viene con el cuenta que las armas no matan solo quienes las usan, el Shani dice que no deberían meterse con lo desconocido, un oficial del puente interrumpe siendo que aquí Eran quiere vernos, pero el mecánico reconoce nuestro nombre, siendo que los diformes de traía, Taito murió y que ni siquiera un marino podía sobrevivir a la explosión de tal magnitud, esto aumenta las sospechas de Gabriel, bastante, pero la conversación se interrumpe cuando se llevan a Luz, aquí nuestros héroes se ponen a discutir incluso más, Gabriel necesita saber más de Taito, pero él sigue con lo que no es importante, Taito le responde que solo quieren ayudar, pero Taito le echan cara que casi pierden porque se loco, y no a mi Taito se hacía, ya te pasaste 3 rayitas de magia, ya te pasaste mi mano, a mi Shani le acaban de matar el amigo y se lo echas en cara, no pues no todos llevan 200 años en estos manos, calma tu mes, pero bueno, volviendo con Akiran, este está enojadaso, porque no solo toca mechar contra tiranios, sino que los traidores lo agarraron de sorpresa, siento que están en todo el santo planeta, pero que los mecánicos están más que listos por usar el arma, Taito quiere al menos advertir a más amigos caer de lo que está pasando, pero esto no será posible ya que para los que no saben, los tiranios cortan la señal de Whatsapp y no pueden mandar mensajes como están cerca, pero que la única torre que podría mandar el Whatsapp es así, no se da por los tiranios desde hace rato, Akiran intentó recuperarla, pero como no soy prota, no pudo, pero Taito como tiene ojo del con, encontró el tirano de enjambre, aunque el radar diga que no hay nada ahí, Taito pide 2 escuadrones para bajarse el tirano de enjambre, ya que así los tiranios se irán por 2 días al menos, pero Akiran no se fía tanto y solo manda 6 de ellos, o sea 6 marinas, siendo ahora que nos seguiremos en 2 secciones, un grupo tendrá que ir a acabar con un bendito tirano de enjambre y otro deberán mandar un Whatsapp, pero antes de irnos el capellano nos llama, sino que Kairon piensa que lo van a regañar por su arrebato de ira, pero Taito dice que aún no cuenta eso, así que descarta que sea por ello, en resumen, el capellano dice que cuidado con lo que le decimos a Cargar, cosa que Garel ahora sospecha incluso más tras ver que Taito tiene una historia de la actividad errática, pero antes de marcharnos nos encontramos con Luz y Galeo, los cuales están analizando nuestro cuerpo para descubrir sus secretos, y Luz nos cuenta su plan, siendo que quiere usar el proyecto Aurora para cerrar la cicatriz maledictum, el portal informe que divide a la galaxia para siempre y por siempre, o sea que le quiere robar la chama Belisario Skull, pero así comienza la misión más épica de todo el juego en la parte de tiranios, donde el grupo secundario va a matar el tirano de enjambre y nosotros vamos a dar un Whatsapp, si aquí te entiendo bastante Garel, pero Taito está bastante intenso con mandar el Whatsapp a Cargar, Garel nuevamente pregunta cual es el mensaje, pero Taito le pregunta que que se trae, le gusta que Garel hizo su tarea e investigó a Taito, viendo que el antes fue el capitán de la segunda compañía, o sea el puesto en el que está, ah que harán ahorita, pero que desapareció un siglo sin registro alguno, Taito le intenta cubrir con que fue un vigía de la muerte en ese tiempo, pero Garel ya no se lo compra, aunque realmente nunca se lo compró, y Taito finalmente confiesa que fue un escudo negro, ambos le preguntaron si es que estaba decepcionada de la marca de los ultramarines, pero Taito con obvio enojo le dice que él moriría por su bandera, pero que lo terminaron acusando por corrupción disforme, y esa fue su penitencia, servir como un escudo negro, alguien sin honor, aunque ya les contó la verdad, la cara de estos dos te dice bastante, entonces aterrizar vemos un campamento de la Guardia Imperial que está en relativa paz, nos reciben y al caminar vemos a los heridos, miren estos pobres valientes, los han sufrido bastante, y también escuchamos a este señor gritar su discurso, y me motivó incluso hasta a mí, tan solo escuchenlo. ¡Fearsome, tenacious, and relentless bloody men and women, they never trust the stars! ¡Cania, our home, lies scattered across the stars, but do we relent? ¡No, sir! No, for we are vengeance, and we shall bring death to any that threaten the sacred soil of the Imperium. ¡No! ¡No! ¡We'll give your life in the name of our Holy Emperor! ¡So, yes, sir! ¡Will you give your life in the name of all that is good and pure in the name of our Holy Emperor! ¡So, yes, sir! ¡Seale, take up the Canadian standard and hold it high so that the Elamin will know the name of the Enzachussiners! Y de ahí vemos este comisario El cual ejecutaba desertores La verdad desertar contra tiranios debe ser bastante tonto Pero recuerden a este comisario Un miembro del chat se identificó con él Así que quiero que recuerden Entonces en el ascensor ¿Cómo les gusta esto hablar en el ascensor? ¿Cuántas veces dije esto ya? He estado revisando el guión y me he dado cuenta que estos hablan en el ascensor todo el rato Se quedan caídos del ascensor Taito Luisa Kairon que cuidadito con andarse escapando para matar a herejes El shiny dice que está bien que no se va a escapar Galera otra vez este chismoso pregunta por qué Taito no les contó su lore antes A la cual este le dice que no les incumbía Pero tras tanto pregunte y pregunte y pregunte Ya nomás se lo contó Pues ya es harto y se lo contó nomás Y así vamos a la zona del trailer donde salió este meme de acá Y pues bueno Tras derrotar los tiranios nos fregaron el camino directo Así que toca tomarse un desvío otra vez Pero al menos ayudamos a los cadianos un poco Y vemos a un tanque atropellar a estos bichos En esta zona vemos que la hora tirania está mucho más grande y fuerte El escuadrón del cooperativo en este punto Tumbo el puente sobre un tirano de hambre Pero eso no lo mató ya que la hora se sigue moviendo Y aquí amigos míos les fallé No me di cuenta que el tiranio apuntaba al cadiano y no a mí Pude ponerme al frente y tanquear el balazo por él Pero lo dejé morir Pero al menos logré salvar a creces del lupo Algo es algo Y después de preguntarme que demonios hacen las gárgulas Seguimos nuestro camino y restauramos la energía para poder abrir las puertas Y escuchamos quejidos detrás de la puerta advirtiéndose lo que hay detrás Una vez abierta vemos que se están llevando a cabo un ritual Pero como los guerreros del dios emperador que somos Evitamos que esto siga exterminando a estos orejes de la fase de la galaxia Mira como ejecuta este degreje de acá Esto es un juego y no tonterías En el ascensor Galer menciona que los orejes nos quieren detener y destruir a Dolora Pero Taitus les advierte que los orejes llevan vidos más de 10.000 años Por lo que son maestros del engaño Y simplemente quieren hacerlo pensar así Pero Shen dice que a eso no le importa ya que hay que atribuirlos igual Y aquí no me di cuenta de que eran orejes contra tiranios Por lo que pude haberlos dejado matarse entre sí Y en vez de meterme simplemente mirar Así que la frega aquí Aquí más de lo mismo Los exterminadores son marines pesados Y aprenderemos a las malas que ellos son muy duros de derrotar Pero ahora nuestro grupo de irees llega a un callejón sin salida Siendo que Taitus pide que nos fregan los jump packs de nuevo Mientras nos ponemos los jump packs más discusiones pasan Garryl desea estar enfrente peleando por matar el tirano de Enhambra En vez de estar buscando la forma de enviarle un whatsapp a cargar Pero Taitus le dice que si no mandan ese mensaje Sufrirá alguna masacre Mientras acaban con las gárboras Garryl pregunta como es que sabe que habrá una masacre Y el Shen y no entiende por qué estarían intentando detenerlos con tanto esfuerzo Y Garryl menciona que los engaños abundan por aquí Mientras mira a Taitus Y esta es la pregunta si hay algo que quiera decir Pero Garryl simplemente se alucina que es el proga Y se va volando en solitario a mostrar a los tiranios Como Kairon hizo con los herejes anteriormente Tras tremenda demostración de habilidad A Garryl casi le sale bien cara y cae encima de un tejado Pero logra acabar con los tiranios Y dejándole a los demás al alcance Taitus obviamente esta enojado pero no le dice nada Solo devuelve su Volter y ya Pero ya en combate Taitus le dice a Garryl que es un ultramarine Y que actúe como uno No regañándolo tanto como Kairon debido a la situación Pero eso no importa muchachos Tenemos la segunda parte mas divertida del juego De verdad que los jump packs están rotisimos en la historia En eso de que puedes espamear los saltos Eso si descubrí que te pueden parar la embestida Pero eso no importa Los tasajemos a todos con el poder peruano y el impulso Y después de traumarnos con la cantidad de bichos que venían Porque mira eso tu como se supone que yo me baje todo esto Con solo 3 marines y unos cuantos Kairon No, no, no puedo Así que luego de poder darle la habilidad de volar Recurra a mi confiable cañón de fusión Porque créanme Lo que se viene lo requiere bastante Bajamos esta plataforma con varios Kairon Y nos toca la batalla mas intensa contra los tiranios Destruimos tantos como es inhumanamente posible Pero no dejan de venir Y destruir mis Kairon Te pude salvar a los de la izquierda de la plataforma Los de la derecha quedaron desamparados Y cuando vi el carnifex y mi escasez de balas Estaba paniqueando horriblemente horrible Fue tanta la masacre que una cañona necesitaba a los demás Que por el emperador dejaran de morir Y bueno, tras acabar con el carnifex Y ver mis pocas balas Decidí relajarme un poco ya que lo malo había pasado O eso creía Y ya ven esos 3 cañones de aquí El Char los bautizó como Felipe, Rodrigo y María Pero mi pase fue cuando vi una barra de vida salir en la pantalla de nuevo Dice que solo sería un carnifex más y ya Mi reacción a ver lo que realmente había Lo dice todo Recarga acá No friegues ¿Cómo se supone que gane esto? ¿Qué es esto? ¿La laza? ¡Mató al titán de hambre! Yo sé que no sería más reaccionador Pero estaba en tanto pánico Que hasta me confundí los nombres Pero tras que el equipo secundario No sea que el tirano de hambre murió Y ver a los tiranios caer muertos Podemos darnos un respiro de estos por un tiempo Y tras la puerta Veamos a más cadianos Los cuales no ayudaron en nada Pero mejor que estén allá afuera En el ascensor Caitos le dice a los pibes Que pelearon muy bien Y que se lo llegaron al capitán Pero Gael rechaza esto de manera bruta Y aunque Cairon intenta bromear con esto Para bajar la tensión Gael remata diciendo que al terminar la misión Solicitará irse a otro escuadrón Y Taitos le dice que le dará su solicitud al capitán ¿Podrá Taitos mandar el Whatsapp a Calgar? ¿Qué pasará con los herejes que aún siguen en el planeta? ¿Gael se volverá un Leand los 2.0? ¿Y nuestro Shining tendrá un final feliz? Todo eso y mucho más Será descubierto en la segunda parte de este video Así que suscríbanse para que no se lo pierdan Y antes de acabar Les agradezco a todos los que estuvieron en el stream conmigo No sé cuántas personas Se dan el privilegio de tener un chat tan divertido Como ustedes en sus primeros directos O que siquiera tengan un chat Así que en forma de agradecimiento Estarán saliendo en sus comentarios destacados En la pantalla en forma de créditos o algo así No estoy seguro como la haré Pero ahí van a salir Si les gustó el video No olviden suscribirse Y activar la campana Para que les avise cuando la parte 2 salga Que me voy a demorar Demora un poquito Porque la universidad me mata el tiempo Pero lo voy a hacer Y recuerden que estamos queriendo llegar A los 2.000 suscriptores Para antes de fin de año Yo sé que ustedes pueden Miren lo cerquita que estamos Estamos ahí nomás Faltan 300 nomás Yo sé que ustedes pueden Si les gustó el video Denle un like Y comenten su tiranio favorito Y si no les gustó el video Compártelo con todos Servidos que conozcan Para que sufran viéndolo Y comenten submarino El caos favorito Ni más relleno Ya me pasé las 9.000 palabras En el guión Yo soy la rata albina Y nos vemos en la parte 2 Chiauuu 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 Chiauuu